Comadre, es bueno, pero déjenme decirles que nos están diciendo nuestro compañero de México, Lalito, que tiene al señor Enrique Guzmán después de toda esta controversia de lo que le acusa Frida Sofía. Vamos a ver esta entrevista, mi querido Javier, porque está él promoviendo una gira de rock and roll y Lalito lo pudo capturar a su llegada. Adelante, por favor. Señor don Enrique, ¿qué nos dice de la salud de doña Silvia Pinal? ¿Cómo se encuentra? Ahí va, ahí va, ahí va, echándole ganas. Oiga, señor, ¿qué ha hablado con doña Silvia Pinal? Señor, ¿ha hablado con doña Silvia Pinal? Sí, poco, pero no sé de ella. Ya no pueden pasar aquí. Señor, sobre los señalamientos de Frida Sofía, ¿qué nos puede decir? Tiene usted problemas. Tiene usted problemas. ¿Por qué no le voy a contestar nada? ¿Pero qué piensa de lo que ella le asumió a nadie? ¿Por qué no le voy a contestar nada? Señor, sobre... Esta audiencia que tendrá su hijo Luis Enrique por la paternidad de Apolo. Otra persona a la que le doy, le voy a contestar. ¿Qué piensa usted de Amayela Laguna? No tengo idea, no sé qué es. Pues la expareja de Luis Enrique, señor. La madre de Apolo, ¿qué piensa usted de Apolo? Ella dice que está segura que su hijo es papá de Apolo. Qué bueno. Y que lo va a demostrar en los juzgados. Qué bueno. ¿Usted piensa que es hijo de Luis Enrique? Qué sé, qué le parece que no le voy a contestar. Qué sé, qué le parece que no le voy a contestar. Qué piensa también, ahora que se ha dicho que Frida Sofía podría estar sufriendo de adicciones. Sí, no he dicho nada. Nada. Dice un vidente que seguramente Alejandra y Frida Sofía se reencontrarán este año. Harán las fases, no me digas eso. ¿Qué mensaje le manda Frida, señor? No tengo ningún mensaje para Frida, muchas gracias. Y para Amayela, señor, para Amayela, ¿qué le dice? No conozco a nadie, no conozco a nadie. Hasta luego. Javi, ¿te das cuenta lo campante y que las mejores preguntas, como siempre, las hace nuestro reportero Lalito Mitsú? Sí, después la aprovechan los demás programas y no nos dan crédito. Nos roban la respuesta, nos roban. No, es que van todos juntos. No, 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 es terrible. Ahora, qué feo vivir así, ¿no, Elisa? Qué feo ser un tipo que, un rockero de tu país y que no tengas respuesta para lo que te pregunten, ¿no? Qué feo terminar así sus días, porque este hombre hasta que se muera va a tener que responder. Nada, lo que se le cuestiona, ¿no? Pero deja que salga su amiga Patti Chapoy, como ya lo hizo, a defenderlo, así como está defendiendo a Berumen, que dice que no hay proceso legal y que nosotros la contradecimos el día de ayer mostrándole en papel el proceso legal que hay, así como defiende a Bisoño y ahora a que le corrieron a su mano derecha por 28 años a Arturo por también molestar jovencitos. Claro, y te digo, Elisa, que bueno, te cuento que acá hoy se le cayó la pulsera a la reina Leticia porque era la pulsera que le había regalado los suegros. Eso es un mensaje, eso es algo, ¿eh? Porque de verdad que se le rompa la pulsera que le regalaron los suegros, que ya no están en el palacio porque ella lo sacó. Y acá estoy con el taxista que me dice que no quiere hablar porque... Señor, ¿usted quiere a Leticia o no? Me da igual, dice el taxista. Pero ¿cómo que le da igual? ¿Usted no quiere a Leticia? A mí me da igual. Le da igual, Elisa, que le da igual. Que eres antimonárquico, yo lo sé, no te preocupes. Mi querido güerito, pues te esperamos aquí. ¿Cuándo llegas? ¿El día de mañana o hasta el viernes? ¿Cómo está el asunto? No, mañana, mañana llego. No os preocupéis que voy a llegar. Voy a llegar, no os preocupéis, que de aquí me van a sacar. Así que no sé. Ok, mi amor. Allá voy. Bueno, un beso grande, los quiero, fíjense mucho. Abrazos a papachos. Adiós. Y ahora sí, mi querida... ¡Vamos, Rúa! Bye, mi amor. Fíjense, comadre, es que vamos a presentarles la siguiente nota, porque ahora que Javier está allá en Madrid, se dio cuenta que la publicidad de Griselda, la serie de Sofía Vergara, está apoyando, pues, el consumo de sustancias. Vean ustedes y nos dicen, por favor, qué es lo que opinan. Adelante. Bueno, y aquí Netflix España lo único que promociona es a Sofía Vergara. Con este tiempo, la única nieve la trae Griselda. ¿Esto tiene un doble sentido o me parece a mí? La única nieve la trae Griselda. ¿La nieve es el polvito blanco? Bueno, yo no entiendo. A ver, ¿me lo explican? Para que vean, comadres, más adelante, pongan acá la cámara. Les comento esto que están haciendo, que es promover las sustancias. El día de ayer, el señor Max Zuckerman fue obligado a pedir una disculpa, porque todo esto, si ya no lo ponen en un anuncio en la calle, ¿por qué no pueden promover la historia de terror de una NARC? ¿Por qué tienen que poner que la única nieve la trae Griselda? Esto, la verdad, es detestable. Y por eso el señor Zuckerman fue obligado a pedir una disculpa, porque el algoritmo, comadres, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, les está llevando y mandando todo este tipo de publicidad y de promoción. Pero, mi querido Robita, adelante, por favor, contigo al otro lado del estudio. Sí, aquí estoy. Bueno, sí, no, eso me dejó perplejo, eso de la única nieve. ¿Cómo es eso? ¿Esta publicidad que está viendo el mundo? ¿Qué es esto? ¿Qué tiempos estos tan locos? ¿Qué pasó con lo de Madonna? Bueno, tenemos aquí un concierto que tuvo la reina del pop mundial, la Madonna, ya, viste, en algún momento, en New York. Y tú sabes que a ella siempre le ha encantado ser controversial y un poco así como, pues, grotesca. Y un poco, pues, tú sabes, no sé qué decirte. Vean este besito que se dio con, ¿cómo es que se llama? Tokisha. Tokisha. ¿Cuántos nombres? Tekashi, Tokisha, son un montón. Yo no sé ni ya cómo acordarme. Apuro lenguetazo, comadres. Está bien si alguien tiene su relación con una persona del mismo sexo. Cada quien su vida sexual. Pero aquí la cosa, mi querido Roba, ¿por qué Madonna siempre hace esto? Ya sabemos, digo, que tiene adolescentes, tiene varios hijos que está criando. Pero yo creo que no está chido que en un concierto donde van niños, donde no porque se bese con una mujer, en mi opinión, aunque se besara con un hombre, ¿por qué tiene que exhibir este tipo de situaciones cuando ni siquiera son pareja? Bueno, ustedes saben cómo está el mundo en este momento. Las cosas están complicadas. Las redes sociales han abierto para que se vean más cosas como esta. Madonna siempre ha sido así. Madonna desde jovencita siempre ha sido controversial y ella ha manejado esa imagen de ella por ese lado. Y fíjate que le ha funcionado. El día de hoy todavía artistas que hacen lo mismo y salen bastante explícitas. Tú sabes, acá hay... Pero a ver, Robita. Ustedes lo saben, ustedes lo saben. A ver, Robita. Eso no es nada nuevo, pero ahí está, controversial. Bueno, ya dijiste, no es nada nuevo. Pero yo te pregunto, Robita, por ejemplo, ¿estás tú con tu hija, la quieres llevar a un concierto de Madonna y de repente ves este cena? No, yo no llevo a mi hijo un concierto de Madonna. No, 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 no. Yo no llevo a mi hijo un concierto de Madonna. Olvídate de eso. O en redes sociales, comadres, disparan este video que ayer estuvo corriendo, pero por todos lados. Y nuestros hijos, por eso es un peligro, y más adelante les vamos a dar la noticia, porque obligaron al dueño de todas estas redes sociales, Mark, ¿cuál es el apellido? Zuckerberg. Zuckerberg. Fue obligado en un juicio a pedir perdón a toda la comunidad, trata a toda la gente por las imágenes que se les manda el algoritmo a adolescentes, a niños, que causaron muchas enfermedades durante la pandemia y lo siguen causando. Todo esto, comadres, viene más adelante. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula chisme. No like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.